Hola amigo de las motos y motores. Bueno, muchos me preguntan por qué hago tan pocos videos. Bueno, hay dos razones. Una es el frío y otra que ando como automóvil viejo. Gasto mucho y ando poco. Bueno, esto va porque le interesaba a esta persona todo lo relacionado a la mecánica popular. Esta es de diciembre del año 74. Y está hablando acá sobre los autos argentinos. Entonces les voy a mostrar un poquito. Página 66. A ver, donde está. Página 66. 65. 66. Los automóviles argentinos. Oh, miran lo que era la Coupé Dodge. Una máquina era para la época. Muy, muy buena. Acá había una comisaría, o sea, una central de policía que tenía un torino. Y solamente se usaba para casos especiales. Cuando tenían que salir en persecución de algunos delincuentes que andaban en un auto importante. Porque era la única que le podía dar alcance. Y cuando salía esa era el comentario de toda la zona. Salgaron a Torino, salgaron a Torino, decían. Porque iban en persecución de alguien que iba en un auto importante. Si no, no se usaba. Acá está también la Coupé Chevy. Muy lindo auto. El Renault 12. El Renault 6. Todos los autos. Acá ya pasamos a los japoneses. Bueno. Es una... A ver si la cámara lo toma mejor. ¿Ven? El Farline. El Farline venía con motor 6 cilindros y 8 cilindros. ¿Qué era el motor de la camioneta? La pica. Bueno. Este... Yo les quería contar un poquito. Aquí atrás mío. Bueno. A ver mi ANX. Que muchos preguntaban sobre ella. Que no le estoy haciendo nada. Bueno. La última vez que la usé. Al acelerar. La luz bajaba. Cuando desaceleraba. La luz aumentaba. Digo. Acá pasa algo raro. Digo. Regulando. La batería está cargando. Pero al acelerar. La luz baja. Y no... Hago con los dedos. Porque yo tengo dos farolitos. La luz bajaba. Digo. ¿Qué está pasando? Algo raro. Digo. Muy raro. O es atorado de voltaje. Esta lleva un diodo aparte. Estas motos. Estas motos. Llevan un diodo. Aparte. No es como los otros reguladores. De voltaje. No lo puedo localizar. A ver si nos acertamos un poco. Este es el CDI. Que tiene muchísimos cables. Es un CDI común y corriente. A ver. Pero, ¿dónde está? Lo he trabajado hoy todo el día. Estuve con esto. Acá está. ¿Ven? Tiene el diodo. El diodo es un elemento que permite el paso de corriente de un lado hacia el otro. Y no que vuelva la corriente hacia el otro lado. ¿Sí? Este es el diodo rectificador. Porque el motor genera corriente alterna. Y tenemos que pasar la corriente continua. Que es la corriente que usa la batería. ¿Sí? Bueno. Este diodo es muy difícil de... Pero se puede reemplazar por otra clase de diodos. El diodo... Todos cumplen la misma función. Son rectificadores de corriente. Y a la vez como una llave de paso automática. Deja que pase en un sentido y no en otro. Bueno. Este... Tenía ese problema. Y... Como me puse... Me puse a... A trabajar un poco en ella. Porque tenía un problema esta moto. Cuando yo empecé a armarla por primera vez. El árbol de leva estaba muy... Muy gastado. Muy, muy gastado. Y se ha visto un surco en las levas. Entonces, este... Cambié el árbol de leva yo. Y cambié la bomba de presión de aceite. Porque pensé que era por culpa de la bomba. Que no subía el aire arriba. Y no lubricaba. Pero noté. Yo la estuve usando mucho. Porque llevaba a mi hijo acá cerca. Unas 15 calles, ¿no? 15 de ida y 15 de vuelta. Todos los días. Pero yo cuando armo el botar lo dejo. Que el golpe tiene un poquito de las válvulas. Hasta que se asiente. Entonces... Cada vez sentía que el sonido aumentaba más. Entonces digo... Acá está pasando algo raro. O se está desgastando de vuelta el árbol de levas. Entonces, ¿qué hice? A mí me metí un tapón. Porque me serví una de las válvulas, ¿sí? Píste un tapón y la puse en marcha. Y salpicaba aceite. Muchísimo. Entonces, aceite sube bien. Pero si se desgastó, tal vez, el árbol de levas. O es de mala calidad el árbol de levas. Es un árbol de levas. Que no es acero. Es un fierro dulce. Le decimos acá un fierro común. Entonces, yo ahora voy a revisar otra vez el árbol de levas. A ver qué está pasando. Lo que extraño de las motos de antes. Uno de las motos de antes quitaba todo. Quitaba la tapa válvula. Quitaba la culata de cilindro. Quitaba el cilindro. Todo está en el motor colocado. Pero en las motos de ahora. Esta también tiene más de 30 años. Hay que bajar el motor. Hay que quitar el motor de la moto. Cosa que a mí no me gusta. Porque antes uno lo hacía todo. Estando el motor colocado. Pero acá hay que sacarlo. Hay que sacarlo afuera. Así que voy a hacer eso. Lo voy a sacar otra vez afuera. Voy a revisar el árbol de levas como está. Si el árbol de levas está mal. Voy a buscar un árbol de levas de calidad. Uno de onda. Y si tengo dudas. Voy a poner los balancines. Los balancines. Acá trabajaría el árbol de levas. Y acá aprisionaría la válvula. Voy a poner con la ruedita. Con el ruedel mancito. Entonces eso hace que tenga un poco más de revolución en el motor. Porque hay menos fricción. Y no hay desgaste. Entonces voy a ver si puedo adaptarle a algo así. Pero tengo que verlo porque yo no me recuerdo si es curvado o es recto. Porque si es curvado hay que centrar la ruedita por donde va a subir la leva. Porque si no lo va a querer ir de costado. Entonces voy a ver eso. Ya compré la cámara. Porque le tenía aire a las ruedas y la rueda trasera. Claro la cámara ya tiene sus años. Se ve que se abrió. Y el aire así como entra sale. Ya compré la cámara nueva. La cámara de aire. Y estoy pensando también en comprar la cubierta. O sea porque la cubierta está bastante lisa. Entonces. Pero está carísima. 15.000, 16.000. Bueno. Vamos a ver qué hacemos. Ah de paso que daré las gracias a los que van donando. Sé que hay una crisis que hay. Y yo de cualquier pesito es bienvenido. Y ya les digo. Los precios de los repuestos. Que fueron las nubes. Bueno. O sea le voy a bajar el motor. El aceite es nuevo. El aceite debe tener 50 kilómetros. Porque lo que quería ir y venir. No era todos los días tampoco. Así que voy a bajar el motor. Para ver qué está pasando acá adentro. Ah y lo voy a hacer. Como yo no pienso correr. Voy a salir a pasear. Le voy a poner de vuelta. La cadena. Con los tensores. No así como hasta ahora. Está directa. Como que es para correr carreras. Bueno. Otra cosita más. No nada más. Está el motor nuevo. Fue llevado. Fue llevado a 200. Tiene una chispa bárbara. Y tiene toda la distancia eléctrica. O sea. Todo lo que es eléctricidad. No sé. De giro. Stop. Quité todo. La voy a hacer bien de cross. Pero cross, cross. Este motor estándar. Este motor estándar. No fue tocado. Y bueno. Eso es todo por ahora. No tengo nada más que contarles. Muchos quieren saber. Que cuente lo que hago. Así sea algo ínfimo. Me piden que les cuente. Entonces bueno. Yo les voy a contar ahora. Este proyecto que tengo. Pero les digo. Hace mucho frío. Para estar en el taller. Y yo estoy viejito. Ya no. Ya no estoy para tomar frío. Y no tengo que cuidarme. Aparte que me contracturo de nada. Aflojo una tuerca dura. Y ya me tiró acá el hombro. El cuello. Y me agarran ciertos mareos. Entonces. Tengo que cuidarme. Por eso no. Trabajo pesado. Ya uno. Ya no. Tengo que irme al malo. ¿Sí? Bueno. Ah. Quería contarle algo. Cuando yo era chico. Había un vecino que tenía una cupé torino. Tener una cupé torino en esa época. Era. Como decir. Tener una Ferrari. Bueno. Que siempre no andaba nunca. Vivía siempre en el taller esa cupé. Y este hombre. Le decía a mi padre. Yo no sé. Dice este auto. Dice. Lo había comprado y usado él. Con dos años de uso. Les hablo. Años 68. 69. Más o menos. Y. No le andaba nunca. Y siempre vivía en el mecánico. Y un día una vecina le dijo. Llévelo a la curandera. La curandera es la bruja. ¿Vieron? Y todos nos reíamos. Yo era pibe. Yo escuchaba. No me metía. Porque los padres de antes eran muy estrictos. Y un día le cuenta a mi padre. Sí. Dice. Llevé el auto a una bruja. Le conté lo que me pasaba. La bruja le dijo. Le voy a hacer una curación. Al auto. La bruja empezó a decir cosas raras. Y caminaba alrededor del auto. Dejó de. ¿Cómo le digo? No se entendía lo que decía la bruja. Caminando alrededor del auto. Y le dice. Señor. Dice. Este auto está ojeado. ¿Cómo ojeado? Sí. Le acabo de curar el mal de ojos. ¿Cómo? Sí. Hay alguien que se lo está envidiando. Y quiere que usted se lo venda regalado. Es de creer o no creer. Bueno. Y le dice. Es alguien cercano a usted. Oh. Pero no puedo decirle quién. Porque no lo sé. Dice. Las cartas acá. Tiraba las cartas. Dice. No. No lo sé. Pero es alguien cercano a usted. Bueno. Salió. Se fue. Anduvo con el auto. Después. Nunca más problema. Y hubo un vecino que dejó de saludarlo. Entonces. Dice. Para mí es que era este vecino. Porque siempre me decía. El día que lo quiera vender. Avísame. El día que lo quiera vender. Avísame. Son cuestiones que me quedaron grabadas. A mí. Del chico. Yo tendría 11. 12 años. Y bueno. Alguna vez. Voy a ir agregándole poquito a poquito. Algunas historias. Y anécdotas. Pero verídicas. Paso a paso. Bueno. Eso es todo por ahora. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.